Bueno ha llegado la hora de servir la cena ¿Cómo es eso madre? Habíamos pensado que un almuerzo al final se convirtió en cena Y miren Creo que no me arrepiento de haberte dicho que echaras el pollo en la salsa Se mira más, como que más fermentado va la salsa entre el pollo Sabe más bueno Y así es como nosotros pues humildemente hemos venido hoy a Acá a servirle esta cena a la familia Don Valerio Y pues agradecemos también ahí al canal de Romario Que pues estuvieron acá haciendo la entrega de víveres Y pues gracias a esa persona también que le apoyó La verdad que ellos lo necesitan en este momento porque Porque ustedes saben Don Valerio viene No hay como comprar, no hay nada Pero muchas gracias a las personas que le han Que le han apoyado Y le seguirán apoyando Sí, gracias a todos amigos por Por lo de noble corazón Y porque están apoyando ahí a Doña Chica Siempre lo he dicho, no importa la cantidad sino la buena voluntad Y Lucía Ahí te encargo que hoy comas bien La calentura le pegó un buen bajón a Lucía Te pegó un buen bajón la calentura Lucía Sí, pero yo no tengo agua Pero hacer lo posible comer algo O estás triste por el Mejor no dijo Por el nene Sí, es Por el nene A él es no Toda la calentura hace que pierden el apetito Y pues es lamentable Pero así es Si es sano resultado de la calentura Así me pasó a mí también Yo le decía a Mari Echarle chile porque siento que no tiene sabor la comida Le decía yo Para sentir el sabor Me decía Porque va que queda como amarga la boca No tiene sabor Así quedó la Mari también Me decía dame un beso Vaya, no tiene sabor Me decía Pero mira Pues tiene sabor Como es eso más después de un mes de ausencia Hoy sus nietos están rodeando a Don Valerio Sus dos hijas Y un hijo también que está aquí presente Es su nuera Hombre Todo lo que Don Valerio me estaba contando Qué triste lo que pasó Imagínate que Él está acostumbrado Como él dice Que sea humildemente Comen aquí Él y sus nietecitos Y Él por ahí Y los niños aquí Doña Chica Y todos aquí Y fíjate que dice que Mientras uno está ya encerrado Dice que uno no sabe Qué es lo que está pasando con la familia Si están volteando por uno O no No se sabe Nada Así estaba contando la hija Que cada vez que lo iban a ver Cuando eran a audiencia ¿Está bien? Ajá No permitían que ni platicaran Con él solo Él es O es así Ahorita que dejé de grabar Pues estaba ahí Hasta llorando Y hay razón Ustedes Porque Nosotros que estamos acá Somos libres Somos libres Para Para ir donde queramos Pero en un lugar ahí Así como ese Si no No se puede ya Misha Qué bonito Quedó bonito Les cuento que estábamos preocupadísimos ¿Por qué no Mari? Porque empezó a lluvia final No También que dijimos Que iba a hacer un almuerzo Y en eso que nos salió La emergencia De ir al hospital A traer a A la muchacha Con su bebé Y dijimos Mari Y ahora Qué hacemos No quiero quedar mal Bueno Entonces llamémosles Y digámosles Que va a ser una cena Y pues ahorita Son qué Como las cinco Ya Ay Hasta tarde Son las cabalas Cinco de la tarde Y miren A buena hora A buena hora Y no Gracias a Dios No Vamos a ver Aquí Bueno pues Don Valerio Hola Disfrute su cena Pero yo veo Con una chica Muy lejos Se puso Una chica Mira pues Vamos a comer Aquí Estamos esperando Ven a comer Aquí también Nos van a esperar Pues si Queremos comer Juntos Aquí pues Yo quiero ver Aquí Por eso Yo no estoy Comiendo Gracias Don Valerio Entonces Entonces Denos tiempo Un poquito Los más ancianitos Aquí Gracias Hilda también Tienes a acomodar Por aquí Hombre Ahí téngalos Mire pues Pobrecitos los niños Están contentos De que está su abuelita No No Tranquilo No 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 Tenga pena Valerio Mire pues Mire pues Hagamos Como que aquí No se está grabando Nada Comamos En confianza En familia Y yo lo que Eso Disfrute Eso Tarde Y ahorita Vamos a comernos Ya que Dios Ha mandado De mi Dios Estos alimentos Verdad Y todo pues Se le agradece a Dios También Porque Como dijo Son alimentos Claro Así que Los niños Si quieren comer Porque Los niños No creo que Espere Los que Teníamos Hacer A todos ¿Qué es? ¿Cómo se llama La mujer Con el gato? ¿Tú? ¿Venga Tres comida Para los niños? Van Dale Vengan Hay que comer No tengan pena Porque hay para todos Si no Se va a perder La comida Y su esposo Hasta allá ¿Van a comer El día? Vengan acá Acérquense Vengan a la mesa Ahí ven Ahí hay espacio Por allá Como es Para comer Ahí Como date El día Y se fue La lluvia Lucía Ya dije Será posible Y gracias A Dios Se aclaró Quiero mandar Un saludo Muy especial A Mari Ahorita Que miro Esta casa Que está aquí En lámina Nueva Quiero saludar A Mari Maritza Prada Un gusto Saludarle Espero que esté bien Este proyecto Fue hecho Gracias al apoyo De usted Y a través De otro canal Pero como yo Siempre digo No importa Quien lo haga Lo importante Es que sus ayudas Pues llegan A estos lugares Y nosotros Y nosotros le agradecemos De todo corazón Que usted Dios le haya puesto En su corazón Hacer esta circulación Un techo Y todo Que es un mineral Y eso le ayuda De mucho A la familia De mi chica Para que sus cositas Pues que no cabían allá Estén ahí Va Mari De gran ayuda Y muchas gracias Ahí a Maritza Le mando Un fuerte abrazo Y un saludo Para él Siempre mira los videos Y pues Bendiciones Ahí a toda su familia Claro que sí Bueno Misha Ya para vos Para Lucía Si más Ustedes también Y saquen para ustedes Maritza Así de último Ya me pongo Yo también Vamos a ver ahorita Ah que la Misha Ya tiene su plato Ya ve La Misha Va a engordar Mucha Ya no tenía servido O Misha Te aseguro Que aquí entre dos años Vas a estar Bien grandota Bien grandota Y gordita Para tus 15 años Que si la Misha Que si la Misha Te aseguro Que si la Misha Engorda Va a querer bajar Pero rápido Pero Ah no La Misha Va a ser bien El Chola Si Yo miro que lleva Lleva buen Buen vicio Amisha Igual David Te diste cuenta David antes Era bien flaquito Y mira Cuando va O a veces Le dicen Cachetón O ya te está creciendo La paz O estás embarazado Porque Me voy a jugar pelotas Y nunca va Si es que David Se engordó Ah doña chica Ay si Buen provecho Puede comer Disfrute su almuercito Perdón su cena Perdón su cena Y perdone por la tardanza Dijimos que era un almuerzo Pero no pudimos estar a la hora El almuerzo Pero Tarde aún Hay que hacer Yo sé que Dios Escuchó sus oraciones Si Yo no sé Tal vez usted le clamaba A Dios Por las noches O en el día Y mire Allá está Allá está Su esposo Hoy Si así es Así que Felicidades a todos Gracias Igual a toda aquel Aquel Aquella persona Que quiera Seguirles apoyando Pues ya saben Aquí Está la familia Llegó mi papá Que de emoción Que hasta se cayó De la hamaca Es que Se acotó la hamaca Y la hamaca Creo que muy delgadita La pita que tenía Estaba levy Se fueron a acotar Cuatro niños más Se fueron a acotar Cuatro niños más No es que El levy le estaba enseñando Un video Yo estaba inflando globos El levy le estaba enseñando Un video A mi papá A todos A todos A todos A los niños Se les suben A la masa Y el último Faltaba que se subiera A la hamaca Faltaba uno Ajá A ver quién era Ay Ay Y cuando se van a subir Boom Se revienta la hamaca Me está sentado A acostar Mi papá cayó A acostado Y levy encima De él No Sentado 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 Ok Bueno pues Nosotros vamos a estar Despidiéndonos De esta tarde Así que Ana Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y hay que seguir Apoyando a tu papá Y a tu mamá Lástima que no vino Tu esposo No que también Pero si viene Ahí va a quedar Así que Mari Nosotros ya nos vamos A estar despidiendo De este video Más Así es que muchas gracias A todos Por estar con nosotros Y gracias por aquí Gracias a ti Por estar aquí Me distrago Así es que bendiciones Para todos Y gracias por acompañarnos Y tan caro Que le sirvas Un buen plato A Lucía Porque yo quiero Que coman A Lucía A Lucía Tienes que comer Lucía Para reponerte Está rica la comida Mira pues El secreto Es echarle Un poquito más De chile Para que mira Ah rica la cena Así que feliz tarde Hasta la próxima Feliz día Y feliz tarde Para todos De chile Teacep Y feliz tarde Fue